Super Clean, fanáticos de la limpieza. Título en aguas abiertas, así que mucho aprendizaje que aún así sigo aprendiendo a distancia de mis compañeros, de mis amigos, de mi entrenador que están allá en México. Claro, y tuviste la posibilidad de varios certámenes, ¿no? Y de mucho nivel también. Sí, allá en México, bueno, pude competir dentro del país. Cada año era el desafío de competir contra las mejores de México. El último objetivo era ser la mejor de México, irme con ese título. Y bueno, el año pasado logré ser la ganadora del clasificatorio al mundial para el equipo mexicano. ¿Qué es lo que tenés pensado ahora en un futuro inmediato en cuanto a tu carrera? En cuanto a lo deportivo, bueno, ya estábamos preparando las carreras. Apenas llegué, ya estábamos planificando con mi entrenador mexicano. Bueno, y queríamos ver cómo estamos acá en Argentina, supimos cómo estábamos allá en México, pero bueno, queríamos medirnos ahora en Argentina. Y ahora en un mes estaré compitiendo los 21 kilómetros en Paraná. Una semana después, Lago Puelo, que son 10.6. Y dos semanas después, el Ocean Man, que son 11 kilómetros. Tuviste la posibilidad hace poquito también de ser parte del desafío Don Luis. Lo ganaste también. Bueno, una experiencia que nos decías, hace mucho tiempo no la tenías, ¿no? De aguas abiertas, agua fría, ¿no? Acá la agua patagónica. Sí, completamente diferente. Muy nerviosa y muy ansiosa por competir. No sabía cómo estaba ya el nivel acá. Es increíble todo lo que creció. Las aguas abiertas, la nueva asociación que hicieron de aguas abiertas. Fue increíble toda la organización. Y sí, eran tres kilómetros, que hace un montón que no compito. Antes quería que era mucho y ahora ya se me hace para mí un sprint. Y sinceramente, muy contenta por estar disfrutando una vez más el lago. Seis años sin verlo, sin tocarlo. ¿Qué evaluación vas a hacer más adelante de si volvés a México, si te quedas acá en Argentina? Va a ser, yo creo que es un tiempo nada más el que necesito también estar con mi familia. A pesar de que estaba en México muy bien, con una familia mexicana, con un entrenador, con un trabajo un poco más estable. Uno extraña a su familia, a su cultura, a su comida, a su acento. Pero yo creo que en un tiempo, no sé cuánto será, estaré viajando no solo a México. Tengo planes de otros países para seguir estudiando y seguir trabajando y bueno, siempre seguir conociendo. Y si es posible, seguir compitiendo en otros países.